Ya estamos en comunicación con nuestro próximo invitado. Vamos a hablar de economía nacional, de las últimas medidas por parte del gobierno. Estamos ya en comunicación con Matías Batista, economista. Muy buenas tardes, Matías. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bien. ¿Cómo estás siguiendo el minuto a minuto de la economía a nivel nacional? ¿Qué balance, qué análisis podés hacer al respecto? Bueno, en primer lugar, a mí me parece, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, me parece una muy buena decisión por parte del gobierno nacional, pensar en la salud de todos por sobre los intereses de la economía nacional. Me parece que esa es la principal decisión que ha tomado Alberto Fernández, a la cual yo reprendo y acompaño. Ahora bien, dicho esto, también hay que decir que los problemas económicos que tiene la Argentina hoy son muy, muy complejos, muy graves que vienen desde hace mucho tiempo y que se están agravando. A consecuencia, hay una situación que si bien es exógena, porque en definitiva es un problema mundial, el problema de la pandemia, y que ha estallado como si fuera una tercera guerra mundial a ese nivel, desde el punto de vista económico. Bueno, a nosotros nos ha golpeado muy fuerte porque nos encontró técnicamente es un país que tiene la defensa muy baja, la argentina, utilizando un término médico, y la verdad que la situación se ha puesto muy compleja desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del ingreso del Estado provincial, del Estado nacional, de los Estados municipales, y la verdad es que el horizonte para este año es muy, muy complejo, teniendo en cuenta también lo que dicen algunos organismos internacionales con lo que va a pasar en el mundo. Porque tengan en cuenta que el mundo iba a crecer un 3% casi, y ahora va a caer un 3%, con un Estados Unidos que va a caer casi un 6% y que tiene una tasa de desempleo que se estima para el mes que viene del 16%, con la zona principal de Europa que va a caer casi un 7, un 8%, y bueno, y los principales socios comerciales de Argentina, tanto China como Brasil como Estados Unidos, son todos países que van a caer en el orden del 6, 7%, por lo cual la Argentina va a estar en ese marco y en ese nivel, así que el panorama y el horizonte de mediano plazo es muy complejo, ¿verdad? Bien. Ahora, Cheto, puntualmente a las medidas económicas y que de alguna u otra manera tienen que ver con la contención social, como por ejemplo lo es el ingreso familiar de emergencia. ¿Qué evaluación haces respecto de la implementación de esta medida? A mí me parece una medida muy importante para contener una situación que era muy delicada, ¿no? Pensar en una cuarentena tan dura y tan estricta como la que está llevando la Argentina adelante, con muy buenos resultados desde el punto de vista sanitario, pero obviamente con golpes económicos muy, muy fuertes. Bueno, me parece que el ingreso familiar es muy importante, se está discutiendo, ayer hubo una reunión entre el ministro coordinador, el presidente de gabinete de ministros, y la gente de ANSES, la nueva directora de ANSES, para pagar este ingreso familiar en el mes de abril, ahora los primeros días de mayo, lo cual me parece muy importante. Son 80.000 millones de pesos que vuelca el Estado Nacional en la economía, que lo hizo en el mes de marzo, los primeros días de abril, pagando los primeros días de abril, y que lo va a volver a hacer este mes, son 160.000 en total que se van a volcar en la economía, y son 7.800.000 personas que lo perciben. Yo creo que el gobierno subestimó este número cuando trazó la idea de esta política económica, después se encontró con un número mucho mayor de lo que había pensado, y bueno, y ahora el problema era cómo financiar esto. Yo creo que deberían haberlo evaluado un poco mejor, porque está el impuesto, dando vuelta el famoso impuesto a las grandes fortunas, que se hable de 1% al 2%, yo creo que tienen que evaluar muy bien cuál es la decisión que van a tomar, yo estoy completamente de acuerdo con el impuesto, dicho sea de paso, pero tienen que evaluar muy bien cuáles son las necesidades financieras que tiene el Estado Nacional y los Estados Provinciales, porque no se puede vivir emitiendo, ¿no? Eso también está claro. Mati, ¿cómo estás? Rodrigo, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Cómo andás? Bien, a ver, que haya una carta de aval de varios Nobel de Economía a la oferta que le hizo el gobierno nacional a los bonistas y al Fondo Monetario Internacional, creo que con el Fondo Monetario Internacional hay mayor entendimiento de la oferta para la deuda externa, no tanto con los bonistas, pero que haya el aval de Josef Stiglitz y otros economistas, digamos, de mucho prestigio internacional. ¿Habla de que hay una carta favorable para la Argentina para arreglar la deuda externa? No necesariamente. La verdad que a mí me parece muy importante, estuve viendo la carta de aval de un conjunto enorme de economistas, a veces para este tipo de negociaciones se necesita un conjunto de lobistas, no de ecologistas para cerrar un acuerdo. Independientemente de esto, me parece que está bien el apoyo de estos economistas, sería bueno el apoyo de algunos estados nacionales, de algunos de los estados que tienen peso y que tuvieron algún tipo de injerencia y decisión en cuanto al endeudamiento de Argentina, precisamente de Estados Unidos, de Alemania, que fueron los que palanquearon la cuestión en el Fondo Monetario Internacional para que a la Argentina le preste mucho dinero en la época de Macri y que ese dinero se terminó jugando, rompiendo la carta orgánica del FMI que establecía que no se podía jugar el dinero que se prestaba y que tenía que controlarse muy bien. Me parece que falta ahí quizás la presencia de ellos. No obstante esto, me parece que en la Argentina se juega una carta clave, clave con el tema de la deuda, muy importante y hay que entender, yo lo hablaba ayer con un grupo de amigos, hay que entender una cuestión muy determinante acá. El problema de la deuda de Argentina lo tiene esta vez con cuatro o cinco acreedores internacionales porque son fondos de inversión, estamos hablando de BlackRock, que es un fondo, estamos hablando de Templeton, son todos tres fondos más, ¿no? Básicamente se concentra toda la deuda ahí. Y la necesidad de acordar hoy está en manos de Argentina. Argentina tiene la necesidad de acordar porque la emisión de deuda que hizo Macri en su momento la hizo a gusto y placer de quienes tomaron esa deuda. Hasta yo creo que redactaron los prospectos de los bonos. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen bonos de ley Nueva York, con lo cual pueden litigar en sus tribunales locales, no tienen ningún problema, tienen la tenencia de un bono que les dice que el gobierno argentino tiene que pagar 100 dólares por cada bono de 100 dólares que compramos más del 8% de interés. En consecuencia, la necesidad del acuerdo hoy es de Argentina y la Argentina tiene que arribar a algún acuerdo con los bonistas porque la tensión que se está viendo en la economía real, muy grande. Y hablo de, básicamente, el despegue que estamos viviendo en el dólar blue, el despegue de las variables macroeconómicas a la baja y la tensión financiera que se puede generar en la Argentina si la Argentina no acuerda. Por eso a mí me parece que es muy importante que el Ministro de Economía entienda que hay que arribar a algún tipo de acuerdo, no digo un acuerdo perjudicial para Argentina, pero no estamos en condiciones de negociar como se negoció en el año 2005. En el año 2005 teníamos superávit comercial, superávit fiscal, y teníamos dos años de no haber pagado ningún crédito internacional y la Argentina tenía recursos y ahorro suficientes como para pagarle cash al FMI como lo hizo 9.000 millones a principios del año 2006. Pero esto se define el viernes, ¿no? Por sí o por no, el viernes. Mañana. No, no, mañana no se va a terminar de cerrar. Yo creo que Alberto Fernández abrió la puerta porque la propuesta del Ministro Bumán a mí me pareció que no era la mejor propuesta. No íbamos a llegar a un acuerdo, hubo un 10% de adhesión, dicen, y Alberto Fernández abrió la puerta para que a la Argentina tiene que pagar antes del 22 un vencimiento si no entra en desfavos. Entonces, hasta el 22 hay tiempo para arribar a un acuerdo y Alberto Fernández abrió la puerta para que puedan los acreedores decir cuáles son sus intenciones y qué es lo que pretenden cobrar. Yo voy a ser crítico en esto. Yo creo que la Argentina por ahí tenía la posibilidad de pensar en un plan de pago más corto, quizás con más quita, en vez de un 5 y un 10% de capital, y después, una vez que la Argentina empezaba a crecer y reacomodar, recuperar el crédito internacional, la confianza, porque es un problema de confianza, el problema de deuda es un problema de confianza. El acreedor de la Argentina no quiere el dinero, quiere otro bono para negociarlo, ¿no? La verdad es que no quieren el dinero, nunca quieren cobrar. Siempre quieren tener deuda porque viven de eso. Consecuencia, creo que la Argentina podría haber hecho una cadena de pagos más corta y después, cuando estaba más fortalecida, negociar otra cadena de pagos emitiendo nueva deuda y colocando nueva deuda hacia el 2035, como pretende el mismo. Pero bueno, son apreciaciones. Bien. Preguntarte también por los monotributistas y autónomos. El día lunes se habilitó precisamente la inscripción para estos créditos a tasa cero. Había muchos de ellos que habían quedado afuera precisamente del ingreso familiar de emergencia. ¿Qué nos podés comentar respecto de esta medida a nivel nacional? Bueno, esta medida me parece muy, muy importante porque hay una enorme cantidad de monotributistas que no han podido trabajar, que viven de sus ingresos y están acostumbrados a ganarse el mango, como se dice en la calle, todos los días con el esfuerzo de su trabajo, abriendo su comercio o prestando sus servicios. Bueno, y este grupo enorme de trabajadores no tenía ingresos. Entonces, este crédito para monotributistas que el promedio es más o menos 100.000 pesos, dependiendo de la categoría. Hasta la categoría D quedan como máximo 150.000 pesos y de ahí vas bajando a 104.000, a 78.000 y a 52.000, dependiendo de qué categoría está. Este está en la C, la B o la A. Es compatible con el ingreso familiar de emergencia, por lo cual, si cobrás el ingreso familiar, también podés pedir el crédito. Y lo tramitas directamente desde AFIP. Ingresás a la AFIP, hay una solapa, cargas tu CBU, cargas los datos de tu tarjeta de crédito, pues es muy importante tener en cuenta que la tarjeta de crédito te permite ingresar este crédito. No te lo dan por ventanilla, no lo podés retirar, sino que se acredita en tu cuenta y lo utilizás con la tarjeta de crédito. Y bueno, me parece una medida muy positiva. Ya se han inscrito 200.000, están en condición de hacerlo 2.400.000 personas, son a tasa cero, con 6 meses de gracia. O sea, empezás a pagar recién, estamos en mayo, los primeros días de junio empieza a correr el primer mes, tenés prácticamente el primer día de diciembre, el primer pago, van a ser cuotas iguales a lo largo de 12 meses. O sea, son 18 meses, 6 meses de gracia y 12 meses de repago. En las primeras 48 horas de inscripción, más de 220.000 inscriptos aproximadamente, no sé qué es lo que habrá ocurrido en los últimos dos días. Estos 2 millones de los cuales hablas, ¿es la estimación del gobierno? Pregunto esto a instancias de saber o de comparar también lo que había ocurrido con el ingreso familiar de emergencia, en donde el gobierno tenía una estimación de aproximadamente 3 millones y medio de personas y terminó accediendo a este beneficio casi 8 millones de argentinos. Es muy buena la observación que hace, Paola, porque cuando pasó lo del ingreso familiar, habían estimado de verdad 3 millones y medio de personas y terminaron siendo casi 8 millones, y presupuestariamente la emisión ha sido muy, más del doble de lo que se pensaba emitir. Bueno, acá no, acá los datos de AFIP son muy precisos, son muy concretos, y realmente tienen información digitalizada, cosa que o no la tenían SES, o pasaron mal los datos. O sea, vos entrás y ya sabés si estás o no, estás habilitado o no. ¿Cómo? Vos entrás, hacés los requisitos, digamos, digitalmente, en la plataforma virtual, y ya sabés si estás habilitado o no. Exactamente, a quienes estén habilitados le aparece la solapa de inscripción, a quienes no están no le aparece la solapa de inscripción directamente. En mi caso yo entré a mi cuenta, a hacer unos trámites, vi que no tenía la solapa, y en otros clientes vi que tenía directamente la solapa de inscripción. No pueden acceder aquellos que tengan otro trabajo en relación de dependencia, cobran jubilaciones o pensiones por parte del Estado Nacional, o hayan tenido montos de facturación que no hayan sido decrecientes. Aquellos que han superado el 80% de la facturación de su categoría no van a recibir este crédito. Bien, la última, por lo menos de mi parte, ¿qué comparación podés hacer con aquellos países europeos, siempre hablando de la cuestión macroeconómica, la cuestión general, que ya están más avanzados en una fase posterior de la cuarentena y de esta situación de pandemia mundial, en relación a las políticas económicas que se han aplicado aquí en la Argentina? Bueno, yo creo que todos los países estuvieron en línea con la asistencia, con créditos por parte del Estado Nacional y con emisión de dinero. Esto ha pasado en todos los países del mundo. Algunos tienen más espalda para hacerlo, otros tenemos menos espalda para hacerlo y básicamente tenemos presiones inflacionarias, tenemos distorsiones en algunas variables macroeconómicas, cosas que en otros países no pasan. Yo siempre digo, Estados Unidos transmite la especie al riesgo de los países, se saca de encima el problema. No obstante esto, creo que los próximos meses van a ser meses muy complejos. A ver, hay países, yo lo vi a Trump hoy diciendo, bueno, estamos levantando la cuarentena, Estados Unidos no puede parar, es una máquina. Todo bien. Pero ojo, porque acá lo que hay que ver es cómo va a responder la gente. Yo creo que vamos a ver una economía muy distinta en el mundo hasta la vacuna o hasta la cura de la enfermedad. No tengo ninguna duda que va a pasar esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchísimos de nosotros, por más que se levante la cuarentena, no vamos a tener los hábitos que teníamos antes previo a la pandemia. No vamos a ir de vacaciones, desgraciadamente para la gente que está en el turismo. No vamos a ir a restaurantes, bares, porque vamos a tener mucho miedo, mucho cuidado. Vamos a protegernos mucho de esta enfermedad hasta el tanto no esté la vacuna. En consecuencia, va a pasar lo mismo en el resto de los países. Por más que Trump insiste a la población a que salga de sus domicilios, la gente va a cambiar sus hábitos de consumo y se va a cuidar muchísimo. Y eso depende de cuánto tiempo dure encontrar la cura de esta enfermedad por la vacuna y así de grande va a ser la recesión económica que yo veo en el mundo. Bien. Matías, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego.